Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y les doy la bienvenida a un nuevo video vlog. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México, justo en la calle Reforma y esto está impresionante, o sea, desde ya la gente está celebrando prácticamente Día de Muertos, estamos en un ambiente de fiesta, único, en un ambiente sin igual, hay un montón de mexicanos, turistas, por allá dicen que es súper fiesta, la gente está demasiado feliz, están saludando, qué belleza, o sea, la gente sale en familia, con sus vecinos, con sus amigos, con sus mascotas, o sea, de verdad, miren esto, miren esto. La gente está como loca porque acá están haciendo, bueno, en mi país le llamamos algodón de azúcar, están haciendo algodón de azúcar por acá y cuando se empieza a volar todo, la gente simplemente se reúne ahí en el medio a recogerlo, a recogerlo, pero bueno, bienvenidos a este video del día de hoy y ya saben, Ciudad de México, acabamos de bajarnos de un avión, acabamos de llegar de Los Ángeles, California, para dos cosas, uno, mira acá saludando a la gente, ¿cómo la están pasando? Muy bien, muy bien, qué bueno, qué buenísimo, ya ven el ambiente, eso, ¡viva México! En Los Ángeles, California, precisamente, uno para celebrar esta fecha tan importante y tan bonita en este país y la otra para hacer una obra social, la obra social de nuestras vidas, en Panamá hemos hecho muchísimas obras sociales en diferentes comunidades, pero aquí en México vamos a hacer algo grande y queremos que ustedes sean partícipes de eso, así que manténgase pendientes porque ahorita estamos subiendo videos todos los días de todo lo que está pasando en este entorno, todo lo que está pasando alrededor, así que, bueno, no se lo pierdan, vamos a seguir explorando, vamos a llegar hasta el Zócalo, aquí en el fondo, allá tengo al ángel, vamos a llegar hasta el Zócalo y vamos a ver qué tal, aquí cientos y cientos y cientos y miles de personas celebrando desde ya esta fecha tan bonita. ¡Listo! ¡Que la pasen bien! ¡Que la pasen bien! ¡De verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, hasta luego! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Me gusta mucho su color! ¿Cómo dices? ¡Me gusta mucho tu color! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Qué lindas! ¡Gracias! ¡Qué lindas! ¡Gracias! Y acá le tengo a la inseparable. ¿Cómo está? ¡Miren, miren su corona! ¡Voten por su corona! ¿Cómo le queda? Comenten allí en la cajita de los comentarios. Gise, ¿cómo la estás pasando? Todavía no llegó Día de Muertos y aquí... ¡Wow! El ambiente aquí es impresionante. De verdad que el último año y nuestra primera vez celebrando Día de Muertos fue una locura. Pero siento, no sé por qué siento que este año va a ser muchísimo mejor porque las calles están como que... Ustedes saben que después del encierro y todo esto, ya la gente salió a la calle, la gente está celebrando como se debe. Entonces, bueno, nada. Aquí estamos para celebrar también, todos juntos. Sí, estamos aquí. Estamos muy emocionadas. Vinimos de muy lejos para celebrar esta fecha. Así que, nada. ¡Disfruten del video! Gente, Gise Carolina también subió un video a su canal en donde les muestra cómo se ve el ángel el día de hoy. Tienen que verlo. Está espectacular. Se lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Era así. ¡Vámonos a disfrutar este día porque está hermoso! ¡Vámonos! Miren este ambiente. La gente está demasiado feliz. Bicicleta, gente caminando en la calle. Por acá, o sea, motos. Hay de todo un poco. Miren la... La memorable flor de Senpa Sushi. Es una planta muy importante para México en esta temporada, gente. En esta temporada de Día de Muertos. Es impresionante. O sea, en serio, gente. Si ustedes estuvieran aquí, de verdad, yo creo que se sentirían, la verdad, muy felices de poder estar y disfrutar esto. Solamente espera la gente en la calle, pintados, las familias y todo el mundo. Hace que, no sé, que el ambiente sea otra cosa. Tengo una fecha muy buena, como vengan a pasar la calle en la calle encima. Está en el centro de la calle, está en el centro de la calle y aquí está en la calle del otro lado. Bueno, ya ni sé qué decirles. Esta calle la cierran, la abren, pasan carros, dejan de pasar carros. Pero bueno, vamos a seguir andando. Nosotros vamos a ir rumbo hacia el Zócalo. Suponemos que por hoy ser 30 de octubre. Ya está decorado a Día de Muertos y todo eso. Ya hay como lugares conmemorativos, aunque aún tenemos idea todavía. Pero vamos a investigarlo, a ver. Como pueden ver, gente, hay puestos de todo un poco. Hay artesanías. Aquí tú pasas y puedes encontrar lo que quieras. Miren por acá, para sus... Algunas personas prefieren utilizar disfraces, ponerse lucecitas como esta que está divino. Otras personas prefieren pintarse o hacer una representación de Catrina. Todo es válido en esta fecha aquí en México, gente. Miren el ambiente, miren. En todos lados vas a encontrar lugares donde te ofrezcan cosas. Por ejemplo, miren, están más o menos disfrazados. Acá tiene la corona muy bonita. O sea, en verdad es una fecha para celebrar. Una fecha para pasarla bien, en familia, para gozar, para todo, inclusive. Miren. Para que coman de todo un poco, gente. De todo un poco. Miren acá, gente. Acá te hacen maquillaje de Catrin y Catrina. Wow. O sea, de verdad que es un momento para disfrutar, para conocer. Y sobre todo para compartir, para conmemorar a los fallecidos, a los que ya se fueron a otro lado. Miren estas coronas tan hermosas. Son divinas. ¿Qué te parecen estas coronitas? Bueno, gente. Ustedes ya saben dónde andamos. Aquí en Reforma. Lo que vamos a hacer para llegar rápido, muy rápido al Zócalo es tomar alguna de las bicicletas. Porque en verdad si nos podemos esperar un Uber con la cantidad de gente que hay en este lugar, yo creo que nunca llegamos. Así que vamos a cumplir esa misión. Nos vamos a ir directo al Zócalo y vamos a ver qué tal, cómo está el ambiente, cómo está la gente. Yo estoy súper feliz de haberme venido y de verdad poder tener esa experiencia nuevamente. Tuve una experiencia en el 2019 cuando fuimos a Michoacán. Sin embargo, hoy en la Ciudad de México, gente. Y mañana el desfile. No, o sea, en serio. Si están viendo este video, creo que lo están viendo en la mañana del 31, gente. La misma fecha donde ves el desfile. Yo creo que estamos subiendo videos de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando acá para Día de Muertos todos los días, gente. Así que después de ver este video, en dos horas se sube el video del desfile. No se lo pierdan. Y de hecho ya debe estar aquí abajo en la cajita de información para que lo vean. Y vamos, gente, rumbo al Zócalo a ver qué tal está eso por allá. Dice, vamos, vamos. Nos fuimos. Adiós. Verde. Bueno, gente, hemos llegado al Zócalo. Gente, así lo ven. Así son ya casi las 12 de la noche. Y hay ambiente aquí, ¿eh? Hay mucha gente aquí todavía hasta ahora. Ya algunas calles están cerradas, obviamente, por el desfile. Sin embargo, también hay algunas carpas y lugares ya decorados para mañana poner el gran espectáculo. Yo me imagino que de noche todo esto se va a ver espectacular con las luces encendidas, los altares y todo eso. El espectáculo. Pero, gente, así está el Zócalo. Así encontramos el Zócalo. Disfruten de esto, gente. Es una época muy bonita, muy apreciada por los mexicanos y definitivamente una experiencia que vale la pena vivir. Vale la pena vivirlo. Esto es Día de Muertos, gente, aquí en México. Día de Muertos, gente, aquí en México. Día de Muertos, gente, aquí en México. Bueno, gente, aquí desde Calle Madero frente al Zócalo. Queremos cerrar este video porque nos vamos a preparar para el desfile y hacer. Sí, porque ya es tarde. Vamos a estar tempranito para agarrar los mejores tomas de ese desfile. ¿Qué dice tu reloj? ¿Qué hora es? A ver. Son las 11 y 40 de la noche. Y aquí estamos, gente, para poder traerles a ustedes todo lo que está pasando aquí, la decoración, el ambiente y la vibra para el Día de Muertos acá en México. Una fecha tan importante. Pero bueno, gente, primero, síganos en Instagram. Por favor, aquí les dejo nuestro Instagram. Síganos. Todos ustedes que están viendo este video, vayan a nuestras cuentas de Instagram que aquí están. Y comenten allí en alguna de las últimas fotos, vengo del último video. Y nosotras les vamos a responder y vamos a estar siguiendo a alguno de ustedes. Así, así mismo es. Por favor, vayan ya. Vayan a seguirnos. Y bueno, aquí cierro este video. Gente, suscríbanse a este canal si ya no lo han hecho. Pónganle un clic a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y acá Isa Carolina subió un video que es donde les muestro a ustedes cómo está el área del Ángel de la Independencia. Para este Día de Muertos se lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios para que vayan a verlo. ¿Verdad, Gisela? Vayan a verlo. Está muy, muy hermoso esta ciudad, en serio. Vayan a verlo. Bueno, gente, nos vemos mañana en el desfile. Hoy mismo en el desfile. De hecho, busquen el video del desfile aquí abajo también en la cajita de información. Bye-bye. Bye.